Y yo Y yo Ajá Es Oxidón ¿Qué pasa? Yo Ultra Mega Galactic Kill Throw Mientras más dolor más fuerza como Iron Fist Con un castillo de problemas ya no hay compis Solo hay zombies, ya no va a ir con peace Page One rompe por Doom con un cryron gris Me persigue entre reptiles disfrazado de civil Hombres de negro quieren mi cebo, ese es el microchip Salto encima del brin, reviento con proyectil Los hombres mirando al cielo, lluvia, billetes de mil No me pidas que te ame, solo sé destruir Como la coca, siendo hoy un cis de club se le suele subir Hay que escribir serio, no periquito pimpín Mi madre me dijo, bota todo el estrés, puedo escupir con swing Puedo escupir la speed y resistir al calor del infierno Enamorado de mi tag y no de una putana actriz MCs alucinados, sola Gloria Trevi Terminan infectados, chupándose la City y Freddy Molestar, malestar en tu seso Mal de ojo más, me enojo más, me alejo Más reflejo, más visiones enfermas Barro desde bárbaro de Frank Fraz Z, barras sin veneno quedan secas Molestar, malestar en tu seso Mal de ojo más, me enojo más, me alejo Más reflejo, más visiones enfermas Barro desde bárbaro de Frank Fraz Z, barras sin veneno quedan secas Ajá Escupo metáforas, las ecuaciones de Pitágoras Las emociones son solo es palcón de Drácula Sácalas, con mi obsoleto escape de Alcatraz Niños con spray revientan como Gremlin Art Attack Tu falacia necesita alcohol y ángel dust Tu mente es tan abierta que secuestran tu as Tengo que seguir dando guerra Si no encuentro la paz, no se puede respirar Voy con máscara de gas A cada segundo que pasa me buscan envenenar En la frente la ve de vendetta nunca podrán parar La infección está en la testa Guerra me despierta la bestia En otra senda, no te ofenda Donde nadie contrarresta Soy el fantasma de Tesla Mi barra dando la manteca Soy la atracción como baila rap Escuchando un snap en la Juegoteca Ajá Molestar, malestar en tu seso Mal de ojo más, me enojo más, me alejo Más reflejo, más visiones enfermas Barro desde bárbaro de Frank Fraz Z, barras sin veneno quedan secas Molestar, malestar en tu seso Mal de ojo más, me enojo más, me alejo Más reflejo, más visiones enfermas Barro desde bárbaro de Frank Fraz Z, barras sin veneno quedan secas